Un aplauso para los chicos de Protección Civil que están repartiendo agua. Esta es una canción que habla de todas las cosas que yo olvido todos los días porque soy bastante despistada, la verdad. Entonces, pues eso, me voy olvidando de caras, nombres, títulos y luego hay muchas cosas que también las olvido porque quiero, me apetece olvidarlas. Solo hay una cosa que siempre está en mi memoria que es el recuerdo de mi madre, se titula de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!